¡Holi holi! Yo soy Anne y hoy te voy a enseñar a tejer este hermoso granny de Margarita para que puedas utilizarlo para que hagas tus prendas o tu proyecto favorito. Para este proyecto voy a tejer con cisne natural algodón 6K2, es 100% algodón y me dice que lo puedo utilizar con una aguja 3.5. Aquí tengo el gráfico el cual voy a empezar a seguir y voy a empezar con un anillo mágico. En este caso voy a empezar con el color amarillo porque quiero que se vea como lo más similar a una margarita. Entonces, yo lo voy a empezar con un anillo mágico, pero si tú eres de la que empieza con cadenas, pues también es súper válido. Lo que necesitamos es que en el anillo podamos colocar los puntos o en las cadenas. Entonces, esta primera fila la vamos a hacer en punto bajo porque yo quiero hacer un granny que sea pequeño. Si tú quieres hacer este granny que sea mucho más grande, entonces en esta primera fila tendrías que modificar o cambiar el punto bajo por el punto que tú deseas para el tamaño que quieras tener. Entonces, acá voy a hacer 8 puntos bajos, acá el gráfico me dice que necesito 8 puntos bajos, entonces una vez ya hice la cadena voy a montar los primeros 8 puntos bajos. Una vez ya hice mis primeros 8 puntos bajos, voy a cerrar mi anillo mágico y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que me encuentro. Hago una cadena, corto dejando hebra y la saco, saco mi agujita o jalo hacia arriba. Y aquí ya tengo lo que vendría siendo mi centro. Entonces, en la segunda fila vamos a empezar a trabajar lo que vendrían siendo como los pétalos y voy a utilizar blanco. Voy a hacer nudo deslizado directamente en la agujita. Y en este caso nos dicen que vendrían siendo 3 puntos altos cerrados juntos, para que la agujita quede como pomposita. Entonces, voy a empezar en cualquier punto menos donde terminé para evitar el tema de las posturas, entonces voy a empezar acá arriba y voy a hacer un punto bajo. Hago una cadena, ahí es como si tuviera mi punto alto abierto, tomo hebra y en ese mismo espacio donde pensamos voy a hacer otro punto alto y lo voy a dejar abierto, quiere decir a medias. Vuelvo a agarrar hebra, me voy al espacio de nuevo, lo paso, me traigo la agujita, me quedan los primeros dos y lo voy a pasar por allí. Y aquí voy a cerrar porque entonces ya tengo mis tres puntos altos y los voy a cerrar juntos. Y así serían tres puntos altos cerrados juntos. Voy a hacer dos cadenas, que vendría siendo el espacio entre cada puntico. Tomo hebra para hacer punto alto, me voy al punto siguiente, lo paso por allí, dejo mi punto alto a la mitad, tomo hebra de nuevo, lo paso por el espacio, me lo traigo, paso la hebra por los primeros dos y así tengo mi punto alto a la mitad. Tomo hebra de nuevo, lo paso, me traigo lana, paso por los primeros dos y una vez ya tengo mis tres puntos altos, el cuarto viene siendo de la cadena y tomo hebra y los paso por los cuatro. Voy a seguir haciendo dos cadenas y tres puntos altos cerrados juntos en cada espacio que me vaya encontrando. Si eres nueva, haciendo los puntos altos cerrados juntos, acá solamente es la práctica. Si ya sabes hacer un punto alto, entonces simplemente es dejarlo a la mitad para que entonces puedas tejer el otro, también dejarlo a la mitad y otra vez hacerlo con el otro. Entonces la idea es que lo vayas haciendo así y hace que el punto quede como más gordito, más anchito, pero que en la parte de arriba se vea como disminuido, que se vea como un pétulo. Entonces acá, donde voy a aprovechar y voy a esconder esta hebra, entonces voy a hacer punto alto acá y me llevo el amarillo hacia acá. Y allí hago mi primero, segundo y tercero. Cierro todo juntos y así sigo haciendo hasta llegar a mi último punto. Aquí ya llegué a mi primer punto, entonces voy a tomar allí y voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena, corto y saco hacia arriba. Entonces aquí ya tengo lo que sería la segunda fila. Me faltaría la tercera y ya las que tú quieras hacer, yo en este caso solamente le voy a hacer una fila más porque quiero el grano y pequeño y la voy a hacer en color morado. Estoy trabajando con los mismos materiales, lo cual me hace que sea mucho más fácil. Lo que tú puedes hacer es tratar de buscar el grosor más similar o que los tres se parezcan para que el cuadrito o el grano y de la flor pueda quedar bien bonito. Entonces no importa tanto si no tienes todos del mismo material o referencia, lo importante sería como el grosor y la aguja que vayas a manejar. Entonces acá ya vamos a hacer lo que vendrían siendo los puntos altos y lo voy a hacer en cualquier espacio, no voy a empezar acá como les dije, sino que voy a empezar arribita. Acá voy a empezar con un punto bajo y encima le voy a hacer otro punto bajo porque voy a hacer un punto alto falso. Si tú quieres empezar con cadenas, puedes empezar con cadenas, no hay ningún problema. Ese es el punto que me gusta hacer a mí. Entonces acá ya hice mi primer punto alto y voy a hacer otros dos puntos altos para tener lo que sería mi primer grupito de tres. Me voy a mudar al otro espacio y allí voy a hacer otro grupito de tres puntos altos. Voy a hacer dos cadenas que correspondería a una esquina y ese en ese mismo espacio voy a hacer otro grupito de tres puntos altos. Entonces acá ya tenemos una esquina hecha, vamos a pasar al medio y en el otro espacio vamos a hacer tres puntos altos. El grupito de tres puntos altos. Si quiero hacer otra esquina, serían tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Acá tengo este blanco, entonces me lo voy a llevar hacia allá para cuando vaya a tejerlo, lo tejo por encima y en ese espacio voy a hacer tres puntos altos. Viene de nuevo mi esquina, que serían tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Y así lo sigues haciendo hasta llegar a la otra esquina y poder terminar deslizando. Acá ya terminé mi cuadrito, vendría siendo esto que tengo acá, solamente que aquí los tengo más grandes, por eso se ve más grande, pero como les dije, si lo van a hacer mucho más grande, entonces cambian de punto o lo hacen con una lana y con una aguja mucho más lo es. Entonces, aquí solamente ya me quedaría cortar hebra, saco y ya hago mi unión para terminar ese cuadrito. Y ya solamente me faltaría como guardar las hebras por la parte de atrás. Entonces, aquí lo que te podría recomendar es asegurarte saber cuáles son los que tienen nudo y cuáles son los que no tienen y de alguna forma así haces que tu cuadrito esté pulido. Y ya solamente te faltaría bloquearlo y así te va a quedar. Entonces, ya lo puedes usar para un top, para un bolso, para un gorro, para lo que tú quieras hacer. Así quedaría por la parte de atrás, simplemente ya esconde las hebritas, siempre recomendando guardar la hebra para el mismo color, morado con morado, blanco con blanco y amarillo con amarillo. Entonces, espero que te haya gustado, que lo puedas hacer. Coméntame si tienes alguna duda, si lo vas a utilizar. Cuéntame en qué te gustaría utilizarlo o mejor dicho, qué vas a hacer con él. Y bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte, darle like y también seguirme en nuestras redes sociales como en Instagram que aparece como ann.crochet o en Facebook como Ann Crochet. Entonces, hasta un próximo video. Bye.